Con la asistencia de apoderadas y estudiantes se realizó la entrega simbólica de vestuario para quienes cursan cuarto medio del Liceo Poeta Vicente Guidobro de Cartagena. Esta entrega que viene siendo la segunda remesa en el año, consideró chaquetas, chalecos y buzos con diseño y colores elegidos por los mismos jóvenes. Todo esto gracias al activo trabajo del gobierno estudiantil y que fue posible adquirir tras postular a un proyecto, el que se sumó al financiamiento del presupuesto municipal a través del DAEM. De esta forma se busca mejorar las condiciones de los estudiantes, las cuales influyen directamente en su rendimiento y motivación para estudiar, como asimismo al cuidado de los espacios, todo de la mano de una educación de calidad. Fue Juan Rodríguez, director del Liceo Poeta Vicente Guidobro, quien entregó más detalles. A raíz de las subvenciones que recibimos y con la ayuda del municipio, del alcalde, del departamento de educación, pudimos gestionar de que el establecimiento pudiera alivianar un poco la carga a los apoderados y poder adquirir buzos institucionales, chalecos institucionales. Una idea que nació en pandemia para ayudar al bolsillo de las familias, siendo una necesidad que se encargaron de solucionar desde el liceo y la municipalidad. Quien reiteró la necesidad de ayudar económicamente a las familias fue el alcalde de Cartagena, Rodrigo García. La autoridad manifestó que los padres hacen un gran esfuerzo por sus hijos, por lo que desde el municipio quisieron aportar al desarrollo estudiantil de sus alumnos. La educación es una herramienta fundamental y sus padres hacen un tremendo esfuerzo para que ellos estudien y también nosotros aportamos con un granito de arena para que sea así. Así que muy contentos, hemos compartido ahí con un padre y apoderados, un grupo hoy día simbólico que recibió esta vestimenta y lo vamos a seguir haciendo. Las apoderadas de cuarto medio valoraron la entrega de los uniformes, algo que viene a entregar un alivio a sus bolsillos, frente a los difíciles momentos económicos que han estado viviendo desde el inicio de la pandemia. Para mí este regalo es súper importante porque destaca, digamos, todo lo que son nuestros hijos. Representa el colegio y también agradecemos que se haya dado esta instancia y la ayuda que tenemos, porque esto es una ayuda. Esta entrega de esta implementación es excelente tanto para ella como para todos los alumnos. Creo que va a servir un gran aporte para los apoderados en sí, que como estamos en situaciones tan difíciles y complejas como ha sido después de la pandemia, lo que ha venido ahora, yo creo que es un gran aporte. Entrega de nuevos uniformes a estudiantes de cuarto medio del Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, quienes ayudaron en el proceso de diseño para poder contar con nueva vestimenta escolar y que se acomode a sus gustos y que llega para abrigarlos durante este retorno a clases y que sin duda significa una gran ayuda a los bolsillos de sus familias. Gracias.